Aro, aro, y... ¿Estamos todos? ¡Ah, ahí está! Me dio frío. Me acusás, me acusás de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello. Soy peregrino. Música 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 Por más que la dicha voz Música 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 Música